Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Más de 160 mil turistas con una ocupación hotelera del 85.3% Y una derrama económica de 405 millones de pesos Es el resultado alcanzado durante el primer fin de semana largo del 2020 en Guerrero Así lo dio a conocer el secretario de Turismo Estatal, Ernesto Rodríguez Escalona Más de 160 mil turistas visitaron los destinos de Guerrero Fueron más de 200 toneladas de basura levantadas de las playas de Acapulco en este fin de semana largo Informó el director de la promotora y administradora de playas, Zabás de la Rosa Camacho 200 toneladas levantaron los más de 300 elementos que participaron en este fin de semana largo del Puerto Acapulco El festival del tamal puede mejorar, se requiere mayor organización y más participación del sector turístico y sociedad en general Consideró el presidente de Restauranteros Unidos de Acapulco Claro que puede mejorar, hacerse un festival del tamal exitoso Víctimas y desplazados por la violencia de la crack en Chilapa Piden al gobierno federal el desarme de los grupos armados que operan en esa zona de Guerrero No será candidato Ángel Aguirre Rivero por el sentimiento de injusticia que persiste entre los padres de los 43 Quienes consideran que no tiene autoridad moral Aseveró Marco Antonio Santiago, dirigente del Partido Encuentro Social en Guerrero Hoy lunes le tendremos los deportes y lo mejor de los espectáculos Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este espacio informativo a nombre de Héctor Nájera Mi nombre es Frida Alvarado y estaré presentándole la información más destacada de este lunes 3 de febrero Una disculpa pues por la tardanza, pero ya tenemos la información Agradezco por supuesto su preferencia y saludo al auditorio que nos sintoniza a través de su radio del 89.7 FM Y también a las personas que nos escuchan desde sus celulares y dispositivos móviles Les recuerdo también que nos siga en nuestras redes sociales Y también por supuesto que saludo ahí en cabina a mis compañeros en los controles Paco Plasencio Y en la información a Brice Muy buenas tardes y comenzamos con la información local Enfoque Local Acapulco Este fin de semana fue el primer fin de semana largo Y tenemos ya la respuesta de los turistas y la ocupación hotelera Veamos qué fue lo que nos dijo el Secretario de Turismo Estatal La información la tiene mi compañero Víctor Hugo Robles Adelante Sí, gracias Frida, buenas tardes Buenas tardes a los informativos Efectivamente este primer fin de semana largo a nivel nacional de este 2020 Bueno, se basa en el calendario escolar Desde el pasado viernes 71 Pues este contrato técnico escolar funcionó Por lo que no hubo clases en las primarias y secundarias También este lunes, el 3 de febrero Hubo suspensión de labores adelantándose por el día 5 de febrero En conmemoración de la promulgación de la Constitución del 1917 Derivados de ello Pues nos esperó una derrama económica importante Así como el gran cúmulo de vacacionistas en todo el estado de Guerrero En estos momentos ya están saliendo de esta ciudad, el puerto de Acapulco Con su destino de origen Sin embargo, esta mañana El propio Secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Calona Pues aseguró que los resultados alcanzados durante este primer fin de semana largo Del 2020 Se comprendió del 1 al 3 de febrero En la que llegaron a Guerrero Y a sus destinos turísticos Más de 170 mil turistas Una ocupación hotelera promedio del 85.3% Y una derrama económica de 400.3 millones de pesos Sin duda, dice Fue una excelente temporada Este, pues este Fuente largo El primero del año Y que precisamente Se abocaron las autoridades para aplicar los operativos necesarios Por lo que dijo lo siguiente Hoy lunes 3 de febrero Guerrero está concluyendo El primer fin de semana largo del año Extraordinario fin de semana largo Para todos los destinos turísticos de Guerrero Más de 160 mil turistas Visitaron los destinos de Guerrero Tuvimos una ocupación hotelera promedio De arriba del 85% Y una derrama económica Superior a 405 millones de pesos Extraordinario el fin de semana largo Gracias, gracias a todo el turismo nacional Que siempre prefiere nuestros destinos turísticos Y felicidades a todo el sector turístico de Guerrero A hoteleros, restauranteros Prestadores de servicios turísticos Por este trabajo y por este esfuerzo Así es que Excelente fin de semana largo para todos En Guerrero Y además Tenemos eventos ya en puerta Tenemos el evento de Spartan Race En unos días más Tenemos el abierto mexicano de tenis Tenemos la convención bancaria Y tendremos también El tianguis turístico en medio de Yucatán En donde el gobernador Recibirá la estafeta Para el tianguis turístico 2021 Eso está lo dicho por el secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona En torno a este puente largo El primero del 2020 Y que ha dejado una buena experiencia Para el sector turístico Tomando en cuenta De que es el parque de aguas Precisamente De esta temporada Y el cúmulo de eventos Que se avecinan para este mes de febrero Específicamente Con los dados a conocer Por el funcionario estatal Y que también se han sumado Otros eventos adicionales Que estarán dándole auge A este destino turístico Que es el puerto de Acapulco Frida Así es Muchas gracias a mi compañero Víctor Uy Bueno escuchó ya usted A las cifras Estas cifras Por parte del secretario De turismo estatal Y ahora también vamos a escuchar Cómo fue la expectativa hotelera Por parte del secretario De turismo municipal La información la tiene Mi compañero Eduardo Salgado Adelante Buenas tardes Hola Frida Buenas tardes Buenas tardes A todo el auditorio De enfoque informativo Pues también platicamos Esta mañana Con el secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera Él señala que Este primer puente Largo En 2020 Se superaron Todas las expectativas Turísticamente Hablando Dijo Que pues fue muy buena La afluencia De visitantes Aquí en el puerto De Acapulco Vamos a escuchar Lo que dijo El funcionario municipal Nos fue muy bien La expectativa Se rebasó Teníamos un 75% Llegamos a 84% De ocupación Y en el caso De la afluencia De turismo Tuvimos 116 mil Turistas Así que Pues eso habla Muy bien De que Se rebasaron Las expectativas De este primer Puente Del 2020 Patino Talavera Destacó Que nuevamente Se logró Saldo Blanco Durante estos días De descanso Saldo Blanco Que es otro De los resultados Que siempre aspiramos Podemos hacer Los mejores eventos Pero si tenemos Ahí Algún incidente Alguna tragedia Etcétera Afortunadamente Ha funcionado La coordinación Hay que reconocer Que los tres órdenes De gobierno Con los empresarios Y la sociedad civil Estamos trabajando De la mano Y esto yo creo Que nos permite Tener Buenos resultados José Luis Basilio Talavera Destacó Que no se va a bajar La guardia En cuanto a La atención Al turista Y de hecho Que ya está Todo preparado Para los próximos Eventos Que vendrán En puerta Es decir Para el Abierto Mexicano de Tennis Solamente Por mencionar Algunos Estamos ya En este momento Ya con las reuniones De la organización Del Abierto Mexicano de Tennis Estamos también Ya planeando La participación De Acapulco En el James Turístico En Mérida Yucatán Estamos preparándonos También ya Para la convención Bancaria Lo que es La logística La seguridad Todo lo que se requiere Entonces Visitar Todo este tipo De eventos Como Lo hemos hecho Ya tradicionalmente Desde el año pasado Estamos trabajando Para ello Hace rato Hicimos un recorrido Por la zona Tradicional Caleta y Caletilla Específicamente Donde pudimos Constatar Que pues aún Hay presencia De turistas Principalmente Nacionales Frida Hasta aquí Mi reporte Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y gracias Eduardo Salgado Por la información Turística Ya escuchó usted Al secretario Municipal José Luis Basilio Talavera Y en más información También La promotora Y administradora De playas Fíjese que Tienen unos resultados Como parte De este primer Fin de semana Largo Fíjese usted Más de 200 Toneladas De basura De las playas De Acapulco La información La tiene mi compañero Eduardo Flores ¿Qué tal Flida? Muy buenas tardes Y un saludo A todo el auditorio Informativo Así es En este fin de semana Largo La promotora Y administradora De playas Implementó Un operativo Tanto como De salvavidas Así como De limpieza En todos los balnearios De este destino De playas Subdirector Arturo Sabás de la Rota Camacho Dijo que El operativo De salvavidas Realizó el rescate En el mar De tres personas Y la localización De dos menores Que les fueron entregados A sus familiares También aseguró Que durante este fin De semana Se recolectaron Más de 200 Toneladas De basura Por parte De los 300 Trabajadores Que realizaron La limpieza En la franja De arena Del puerto De Acapulco También en accesos Y trasoletas Asimismo Con las cuatro Barredoras marinas Quienes realizaron La limpieza En Pues en Altamar En agua Y la recolección En la isla De La Roqueta Y Xichilingue Escuchemos lo que dijo El director De la promotora Bueno por parte De la promotora Levantamos alrededor De 200 toneladas De basura 200 toneladas Se levantaron Los más de 300 Elementos Que participaron En este fin De semana Largo En el puerto Acapulco Solamente No solamente Limpiamos La parte De playa Sino también Los 14 Placeluetas Y los más de 42 Accesos Que tiene Puerto Acapulco Trabajaron también Cuatro barredoras Marinas Dos En el turno Matutino Dos En el turno Vespertino Y también En el otro tema De los salvavidas Rescatamos A tres Tres Turistas Sanos y salvos Entrenados a los papás Y se encontraron Dos niños Estreviados De vuelta a su papá Sanos y salvos Participaron en este operativo De salvavidas 45 elementos Por parte de la promotora De playas Hasta el momento Es el índice Que llevamos En este fin de semana En el puerto de Acapulco De la Rosa Camacho Dijo que este operativo Por parte de la promotora De playas Continúa todo el día de hoy Esos órdenes Del gobernador Para mantener Pues en buena imagen Las playas Así como Darles resguardo A los visitantes Que vinieron a disfrutar Del puerto de Acapulco En este fin de semana A largo Frida Auditorio Está aquí la información Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y gracias Eduardo Flores Por la información Escuchó usted Sobre este operativo Realizado por la promotora Y administradora De playas Y recuerde que Una ciudad limpia No es la que más se barre Sino la que menos se ensucia Vamos a un corte comercial Y regresamos Enfoque informativo La razón de la noticia Son de la noticia En enfoque informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Peslo Como Enfoque informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque informa Para quejas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441 659730 Y ahora visita Nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque informativo Cada vez Más cerca de ti Instituto Sócrates En el Instituto Sócrates Tenemos más de 30 años Implementando Y estimulando Los valores Del respeto Responsabilidad Y compromiso Nos hemos destacado En habilidades Académicas Artísticas Deportivas Y de Acción Social Contamos con Preescolar Primaria Secundaria Y preparatoria Incorporada Al Aguagro Instituto Sócrates Conócete a ti mismo Prestigio Académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chayne Camacho Y actualmente Soy secretario Estudio y cuenta Del presidente De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ya que gracias A la experiencia Y conocimientos Adquiridos Durante mi instancia En la universidad Me ha generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes De tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo De evento Contamos con servicio A domicilio Llámanos al 486-0111 O al 7445-86-7332 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores Enfoque informativo Las noticias que usted Quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Estamos de regreso En Enfoque informativo Muy buenas tardes Y fíjese que el día de ayer El gobierno municipal Pues con el anuncio De lograr el tamal Más largo del mundo Y pues en el marco También de lo que es El día de la candelaria Pues llevó a cabo Un denominado Festival del tamal 2020 Esto en la avenida Costera Miguel Alemán Entre lo que es El centro comercial Costera 125 Y el hotel Emporio Participaron hoteles Algunas escuelas De gastronomía Empresas de diversos servicios Y pues también Algunas tamaleras Tradicionales Desde muy temprano Se llevó a cabo Un operativo Pues vial Porque pues el cierre De la principal vía Que fue la avenida Costera Miguel Alemán Pues se pudo notar También una La colocación de mesas Para lo que fue La ensamblación Realmente Ensamblaron Una fila Pues de tamales Con una longitud De 475 metros A lo que acudió También un notario Público Pues para certificar Este pues Ensamblaje de tamales No realmente Como tal Pues el anuncio Del hogar Un tamal Más largo Del mundo Se informó Que en esta Pues primera edición Se busca Se buscaba hacer Un ejercicio Una especie de ejercicio Pues para que El próximo año Ahora sí Sea reconocido Pues por el récord Guinness Durante esta inauguración También estuvo Acompañado Al alcalde Encabezado por la alcaldesa Adela Romano Campo Estuvo pues también La señora Susana Palazuelos Lo curioso aquí Fue el mensaje De la alcaldesa La importancia De conmemorar Pues esta tradición Mexicana Y retomar Los espacios públicos Pero por qué hacerlo Pues también En una avenida Y no en un espacio Público ¿No? Y bueno Vamos con más información Precisamente sobre Este tema Y este festival Vamos a ver Qué opinaron Algunos restauranteros La información La tiene mi compañero Eduardo Salgado Hola nuevamente Frida Auditorio Pues sobre Este evento Que bien acabas De comentar Que se realizó ayer Sobre la avenida Costera Miguel Alemán Pues ha generado Diversas opiniones Esta mañana Platicamos con Javier Reynada Quien es el presidente De Restauranteros Unidos De Acapulco Quien señala Que el evento Pues es bueno Pero puede Puede mejorarse Aún más Dice que se requiere Mayor organización Y participación De la sociedad En general Así como del sector Turístico Vamos a escuchar Lo que dijo En entrevista Claro que puede mejorar Hacerse un festival Del tamal exitoso Pero se tiene que hacer Con tiempo Con tiempo Porque así participan Y participamos Pues todos Los restauranteros No nomás unos cuantos Sino todos Para hacer realmente Un festival Del tamal Yo creo que nos faltó Otras Dos Dos líneas más Para que se vea Grande Que se vea Atractivo Que vean Que en Acapulco Hay de todo Y más que nada El turismo Lo disfrutó Y por qué no Los acapulqueños Recordó que Con la desaparición Del consejo De promoción Turística De México Pues es importante Que pues tanto Los ayuntamientos Como los lugares Destinos turísticos Realicen eventos Pues para colocar A estos destinos En el mapa También escuchamos Lo que dijo Definitivamente Todo es bueno Tratándose de promoción Que llegue el turismo Acapulco Y que se dé cuenta Del ánimo Que hay aquí Por mantener Esas festividades Que es muy importante Cuando se parte La rosca Que se saca El muñequito Que la cooperacha Para los tamales Porque acuérdate Que un muñequito No nomás es uno Son como cinco Son varios O seis Entonces se compara Y no nomás De un tamal Sino La gente Que invitan Puede comer Mínimo dos Agregó Que su sector Restaurantero Que también está dispuesto A sumarse A este importante Evento Que siempre y cuando Sea actuar Con mayor organización Mayor tiempo De anticipación Hay que mejorarlo Solamente Y esperar La La Este El próximo año Yo creo que Va a mejorar todo Entiendo que la rúa Se pone A disposición Por si desean Ah claro O sea fue muy rápido Fue una Creo que una semana O quince días antes Y hay que avisarle Pues a los compañeros Acuérdate que estábamos En la cuesta de enero Esa es lo que ha dicho Javier Reynada Carvajal Presidente de los Estados Unidos De Acapulco También en otro tema También platicamos Con José Luis Ladello Vargas Quien hace representante De la asociación De restauranteros De caleta Y caletilla Él dice que Pese a que ya Acabó enero La cuesta Continúa Toda vez que los precios De los insumos De la canasta básica Siguen Siguen por las nubes Dice que pues Es muy preocupante Y la cera La economía Tanto del sector Restaurantero Como de la propia Ciudadanía en general Vamos a escuchar Lo que dijo Pues los precios Fíjate que los precios Están altos Altos Principalmente Los insumos Que son jitomate Cebolla Chile De todos los insumos Altísimos Pues continúa La cuesta de enero Entonces Claro Claro que sí Y esto No termina Quien sabe hasta cuándo Y te digo Pensamos que Por el mismo frío También mata la cosecha Y todo Y eso Obviamente Que hace que los Ahora sí Que los cultivadores Suban sus precios Y ¿Quién es el pagón? El mismo Consumidor Dijo que el precio El jitomate La cebolla El pescado Continúa Por las nubes El jitomate Ha estado hasta 45 pesos No baja No baja Cebolla Cebolla Por lo consiguiente Y todo El aguacate No el aguacate Por las nubes Pero para el Super Bowl Comandaron las Setenta y tantas mil toneladas Y todo Y para acá nada Mejor La carne Mi hermano El pescado ¿Cómo lo está El pescado El guachinango A 200 pesos El kilo Cuando normalmente Cuando normalmente Estaba A 100 120 Y todo Dijo que Simple y sencillamente La Profeco Sigue brillando Por su ausencia De Profeco No ha trabajado Porque nosotros No hemos visto Ahí tenemos El kilo de tortilla 20 pesos Y no dice nada Profeco Que en otros lugares Puesta 15 En otros Por decir Otros lugares Del mismo Del estado De Guerrero Sin embargo Aquí Aquí no hay control Es una pena ¿Cómo les pega A ustedes directamente La economía Mi amigo Claro Que nos pega Demasiado duro 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 Que a veces Pues no tenemos Ni para las compras Y todo El ejemplo Fui en auditorio Fue pues este 2 de febrero Día de la Candelaria Donde la cuesta De enero continuó Pues hay que destacar Que de acuerdo También nada más De casa El precio De la masa El pollo Las hojas De plátano Para envolver Estos camales También se dispararon Sus precios Sin motivo Alguno Prima auditorio Hasta aquí Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y gracias a mi compañero Eduardo Salgado Así es Precisamente Ya escuchó usted La opinión Por parte de Javier Reynada Carvajal El presidente De Restauranteros Unidos Por Acapulco En torno a este Festival del Tamal Él pide pues Mayor organización Ya usted Tendrá la última Palabra Y nos vamos A otra información Recordemos que pues Está remodelando El parque Papagayo Y precisamente Pues también Los defensores Del parque Todavía tienen Exigencias A los gobiernos Federal y municipal La información La tiene mi compañero Ignacio Hernández ¿Qué tal? Querida Buenas tardes Auditorio Muy buenas tardes Efectivamente Luego de la lluvia Bueno Desde la tempestad De críticas Que han recibido Los defensores Del parque Papagayo Ahora dicen Que no los mueve Ni un interés Económico A ellos Sino que luchan Por el interés De la preservación Del medio ambiente Ante el cambio climático Por ello exigen Por ello exigen A los gobiernos Federal Estatal Y municipal Atiendan Sus observaciones Acederó Antonio Maciel Pérez Representante Después De los defensores Del parque Papagayo Por ello Un llamado A las tres instancias De gobierno Municipal Estatal Y federal A efecto De que atiendan Nuestras observaciones Que no los estamos Haciendo Por interés Económico Sino por interés De la preservación Para tener Un espacio Para el disfrute De las siguientes Generaciones Hay una importante Biodiversidad La cual debemos Conservar Por ser De gran importancia Para los ciudadanos Ya que en ella Podemos ver El comportamiento De las especies Con respecto Para adaptarse Al cambio climático Cosa que nosotros No hacemos El representante De los defensores Del parque Papagayo Reiteró Que serán Observadores Ciudadanos Y que Pues nadie los puede Cuestionar Porque tienen Una trayectoria De lucha Desde 1990 Que defendieron El parque Papagayo Cuando el gobernador José Francisco Luis Macié Lo quería vender Pero se toparon Con la defensa Férrea De la gente Cuyos gritos Llegaron Hasta la cumbre Del medio ambiente Allá en Brasil Creo que es La falta de conocimiento De nuestra trayectoria En Acapulco Como defensores Del parque Papagayo Que iniciamos Allá por 1990 Y nos llevó Más de año Dos meses Esa lucha Y la cual No la Logramos En ámbitos Municipales Estatal O federal La ganamos A nivel internacional Ya que En la junta cumbre De 1992 En río de Janeiro Logramos Que se Ventilara El caso Del parque Papagayo Como reserva Natural De la ciudad Y es Un parque Público De los Acapulqueños No obstante El gobierno Del estado Con el apoyo Del gobierno Federal Ofertaron Una fracción De tierra En donde Está la sección Del ayuntamiento Hacia la calle Gómez Morín 3.8 hectáreas Bueno efectivamente Antonio Maciel Pérez Había defendido El parque Papagayo Y había entrevistado Hace 27 años Buenas tardes Muchas gracias A mi compañero Ignacio Hernández Quien puntualmente Pues está dando Seguimiento a este tema Ya escuchó usted Estos defensores Del parque Papagayo Que dicen No tener Ningún interés Económico Más que luchar Por la preservación Del medio ambiente En otro tema El cobro de cuota Principal Es causa De los atentados A sitio De taxistas Esto pues Lo asegura El presidente De una importante Organización Del nuevo horizonte Para Guerrero El señor Rogelio Hernández La información La tiene Mi compañero Víctor Y Hugo Robles Adelante Gracias Efectivamente La violencia Se ha extendido En lo que es La región De José Chica Costa Grande Y Acapulco Derivado Esto de los El cobro de cuotas Pues en contra De los taxistas Y esto debe De frenar Dice el dirigente De la Postasación Nuevo Horizonte Para Guerrero Rogelio Hernández Quien ha insistido Que se tomen cartas En el asunto Tomando en cuenta De que las autoridades En materia local No han aplicado Los operativos Necesarios Para acabar Con este tipo De violencia Mira Con la policía De los estados A los sitios Que estaban Siendo acosados Este Le pusieron Seguridad Permanente A los sitios Tienen seguridad Permanente No así De O sea No todo lo puede Hacer el estado Yo siempre he invocado De que Los tres niveles De gobierno Tienen que hacer Su máximo esfuerzo Para Meterle mano A la inseguridad Meter a la cárcel A los delincuentes No es posible Que Que algunas autoridades Den resultado Y otras no Yo lo vuelvo a repetir Allí este Encaja Policía municipal Policía del estado Y también La policía federal O Este Guardia nacional Como se le llama ahora Bien pues ahí está La señora Rogelio Hernández En torno a este Problema que está viviendo Recordemos que El pasado fin de semana También fueron Atacados En lo que es El sitio De Cuauhtémoc Frente a la estrella de oro Y que también se está viviendo Esos momentos difíciles En Costa Grande El asesinato reciente Allá En Costa Chica En donde pidió Que se Que se emitan Pues Los operativos Necesarios Nosotros exigimos Que se redoble La inteligencia Para dar con los delincuentes Nosotros exigimos Ya un basta De tanto transportista asesinado Y no le pueden echar la culpa Definitivamente Se está precisamente El líder de los transportistas Mientras que en otro tema Que tiene que ver Con la violencia Allá en Iguala En otro municipio Grupo Armado Atacó con cuernos De Chivo Una plaza de toros En esa municipalidad Dejando un muerto Y tres heridos De acuerdo con lo dado a conocer Por las propias autoridades Este hecho de violencia Ocurrió cerca De la medianoche De ese domingo Durante una corrida Con motivo De las fiestas patronales Del pueblo Sin inversiones de testigos Los disparos de armas de fuego Provenían de una Del exterior de la plaza Contra el galerío Los sujetos armados Que se transportaban En varias camionetas Además Prendieron fuego En el exterior de la plaza Aumentando la psicosis De los asistentes El grupo armado Huyó realizando disparos De armas de alto poder En la carretera Federal A Chicoalcingo Iguala Muchos después Arribaron elementos De la policía municipal De Zapal Federal Y el ejército mexicano Que recorrieron La zona de lúsqueda De los cerebrales Sin resultados positivos Para médicos De la curroja Trasladaron a los heridos Al hospital general De Iguala Donde al final Uno de ellos Perdió la vida Y el exceso Se lo identificaron Con el nombre De Fernando N De 62 años de edad Todos los heridos Se informó Estaban estables Dos de ellos Únicamente Resionando impactos De bala En los glúteos Mientras que La tercera Persona Identificada Como la comisaria Del lugar De nombre Reina N De 52 años Presentar impactos De bala A la altura De la axila Derecha Ante estos hechos Y las autoridades Dieron a conocer Que los atacantes Utilizaron armas De alto calibre De alto poder AR-15 Y AK-47 Por lo tanto Han iniciado Las investigaciones Correspondientes Ese es el reporte Que tenemos Unidad Muy buenas tardes Victor Hugo Ahí está la importante Información En materia De seguridad Y en otra Información Fíjese que Habitantes De San Jerónimo Palantla Municipio De Chilapa Insisten En que las autoridades Pues no han cumplido Con sus demandas La información La tiene mi compañero Juan José Romero Hola que tal Muy buenas tardes Buenas tardes Al auditorio De enfoque informativo En efecto Hoy en conferencia De prensa Habitantes De San Jerónimo Palantla Y otras comunidades Que también se dieron Citar En Chilpancingo Pues denunciaron Que las autoridades No han estado cumpliendo Con las demandas En la estación Pues luego de este Lamentable suceso De el 17 de enero En donde murieran Diez personas Diez músicos De Alcocacán Municipio también De Chilapa De Álvarez Y que originó Pues o detonó Mejor dicho Pues esta disputa Entre grupos En esta parte De el estado Y que hoy en día Pues uno y otro Reclama los apoyos Gubernamentales En este caso San Jerónimo Palantla Asegura Que pues debido A esta incursión De los grupos armados Han tenido incluso Pues más de una Centena Una decena Perdón De familias Han dejado A las comunidades Por la violencia Que se vive Y ahora pues Están solicitando También la seguridad Pública Para el resguardo De sus bienes Si te parece Escuchemos parte De lo que comentaron Hoy en conferencia Nosotros venimos A pedir un apoyo Parte del gobernador Del estado De Chilpancingo Porque nosotros Venimos En este día Agustamos que Este Tres de Befrero ¿No? Pedimos un favor A nosotros Queremos Policía estatal Para que vaya A revisar Las casas ¿Dónde Los robaron De Xochitempan? Todo mi material Ya no hay nada Todo me quitaron Mi maíz Mi brejol Todo lo que tenía En mi casa Están vacías Las casas Y casas Quedaron abiertos Y ya no están Cerrados Y ya no hay nada Por eso Nosotros Venimos Queremos Un apoyo Para nosotros Pues ahí tienes La demanda De estos Habitantes De las comunidades De Chilapa Insistieron también En el desarme De los grupos Armados Que operan En la zona A fin pues De que puedan Ellos salir De sus comunidades Porque aseguran Ante el temor De ser emboscados Y ser asesinados Pues no lo hacen Y si lo hacen Es con resguardo Policíaco O a altas horas De la noche Para evitar Precisamente Los filtros Que los grupos Armados Ponen En diferentes puntos De las comunidades Free Un reporte Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y gracias Juan José Romero Si me lo permite Vamos a una pausa Comercial Y regresamos En enfoque informativo Y todo el estado Y todo el estado De Guerrero Enfoque informativo Cada vez Más cerca de ti Instituto Sócrates Para cualquier tipo De evento Contamos con servicio A domicilio Llámanos al 486-01-11 O al 7445-86-73-32 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores Enfoque informativo La razón De la noticia Estamos de regreso En enfoque informativo Muy buenas tardes Y fíjese que Después de un año Adultos mayores Ya empezaron A recibir Los beneficios Del gobierno Federal La información La tiene mi compañero Víctor Hugo Robles Adelante Gracias Efectivamente Esta mañana Los adultos mayores Pasaron a la de Caín Para recibir Precisamente Este beneficio Del gobierno federal Llegaron Poco antes De las 5 de la mañana Para hacer Estas largas filas En el parque Papagayo Para que al final Cerca de las 10 11 de la mañana Empezaran a hacer Pues Empezar a recibir El dinero Que les envía El gobierno federal Como parte de esta pensión Situación que ha generado Inconformidad Tomando en cuenta De que muchos de ellos Adultos mayores Algunos Con alguna discapacidad O bien Pues Tienen mayoría De edad Eso significa Que pues No pueden estar Mucho tiempo parados O mucho tiempo sentados Requieren De una atención Especializada Y pidieron Que pues Les manden Ese dinero A través De las tarjetas De débito Para evitar Contratiempos Por lo que Pues algunos De las recientes Hablaron sobre este tema Ya recibe Su beneficio ¿No? Sí De nombre Obrador ¿Y qué más? Un año Un año Un año Esperando Sí Un año De las 4 de la mañana Levantándose Levantándose Temprano Para que le diga Pues sí No queda otra Ajá Y muchas gracias Y es mejor Que pues Agilice No le entrega Para evitar Estos problemas Pues sí La tardanza Porque es muy tardado Y uno de grande Pues ya no aguanta ¿Sí? Gracias Gracias Ya después De cuántos meses Le están cumpliendo Pues ya Casi un año Un año ya Que no les había llegado Sí No les había llegado Hasta que ya llegó Así que ya Estamos Estamos contentos ¿A qué hora Se tuvo que levantar Para cumplir? No Pues hasta las 5 de la mañana Llegaron Sí Llegamos aquí Mucho Esperaron No Pues esperar Tanto tiempo Que ya Vale la pena Deben de Pues optimizar ¿No? El condicio La atención ¿No? Así es Para ustedes Así es Para nosotros Los adultos mayores Así que Muchas gracias Y el llamado A las autoridades Para que se aboquen Para darle mejor Una tarjetita Algo Pues sí Que nos den una tarjeta Para que así Vayan al banco Y el mismo Está lo que señalan Presamente Algunos De los que son Beneficiados Con este programa Sin embargo Se requiere de mayor atención Mayor prontitud Para que estos Pues adultos mayores No estén Tanto tiempo Pues en mala posición O pues cansados Muchos de ellos En silla de rueda Con bastones O bien con También con andaderas En situación Que pues Deneita precisamente La atención Del gobierno federal También habló El responsable De este programa Sobre este tema Y dice que se atenderán Más de 5 mil Adultos mayores En esta ocasión Estamos pagando A los que se encuentran En la modalidad De ventanilla telegráfica Se tomó la decisión De pagar Aquí en estas instalaciones Del parque Papagayo Porque Permite que Los adultos mayores Y las personas Que vienen Del programa Pensión Para bienestar De personas Con discapacidad Puedan tener Un espacio Más Accesible De acuerdo A sus Necesidades Y sus funciones Entonces Se determinó Que fuera aquí La mayoría Están sentados Ordenados Y es lo que Estamos realizando En este programa Se va a empezar A pagar Desde el día de hoy Hasta el día 20 de febrero Se organizan Por comunidades Por colonias Y dependiendo De la comunidad De la colonia Es que se va a pagar Cada día Y ya con base En eso Se va determinando El bienestar A los señales A laudel Urbina Con elador Del programa Bienestar En Guerrero El gobierno Sobre esta entrega De los recursos A los adultos mayores Sin embargo Siguen sufriendo Prisamente Para obtener Este beneficio Fría Ahí está Muchísimas gracias Víctor Hugo Por la información Y nos vamos A la información Cultural Pues fíjese Que este fin de semana Ya culminó La semana Alvarista Y Eduardo Flores Tiene toda la información Adelante Muy buenas tardes ¿Qué tal de Nueva Cuentas? El Alvarado Y así es Auditorio Pues durante La semana pasada Que llevó a cabo La semana Alvarista Ya en Atelio de Álvarez Hubo diferentes Actividades Programas Con diferentes Proposidades Culturales Académicas Artísticas Y literarias En donde El objetivo Principal Fue honrar El natalicio Y la importante Figura Del general Juan Álvaro En la ceremonia De clausura Se contó Con la presencia Del titular De cultura De monstruos De monstruos Libre Terejón Así como La alcaldesa De Atelio Yamel Hernández Martínez Con un Concierto En la Ex fábrica De hilados A Yanel Ticuy Por parte De la Orquesta Telermónica De Acapulco Que dirige El maestro Eduardo Álvaro Ortega Se presentó Un programa Artístico En donde Se contó Con la Participación Del reconocido Violonista Adrián Justus Quien ejecutó Un programa Musical Con temas Como La Arbettura De Guillermo Estel De Rossini Y Tres Y el Movimiento Del Concierto Para Violín Y Orquesta De De Telermónica Teniendo Como Tenario La majestuosa Es Fábrica De hilados La Agrupación Clásica Interpretó Entre los Que destacan Por los Caminos Del Sur La Feria Chiltantinideña Risas Del Mar Y culminó Con la Presentación De Tratando Los Temas Atoyat Y Jesucita En Chihuahua Pues Caen Ensebar Que La Orquesta Fábrica De Acapulco Realizó Su Primer Concierto De La Historia En El Municipio De Atoyat El Doce De Abril En El 98 Y Así Fue Como Terminó Pues Esta Semana Dedicada Al General Con Álvarez Hurtado Con Este Concierto De La Opa Recordemos Que También La Opa Se presentó El Día Viernes Su Segundo Concierto De La Temporada En El Teatro Juan Riz De Arcon También Como Homenaje A De Toden Por Sus 250 años De Nacimiento Frida Auditorio Es Aquí La Puesto A Mi Compañero Hansel Zárate Y A Eduardo Salgado Muy Buenas Tardes Buenas Tardes Buenas Tardes Pues Bueno Cosas Interesantes Este Fin De Semana Y Creo Que Tenemos Que Mencionar La Presentación O El Show De Medio Tiempo Del Superbowl Que Habíamos Hablado Mucho Sobre Eso Que Decíamos Que López Igual A Pesar De Ser Nacida En Nueva York Decía Está Difícil Ver Creo Que Se Convirtió En De Los Mejores Shows Que Se Han Dado En Las Últimas Ediciones El Del Año Pasado Fue Muy Malo Y Lejos De Las Comparativas Que Hacen Dan Por Ganadora Jennifer López Sobre Shakira Yo Creo Que Si Hay Que Mencionar Que Por Digo Tiene 51 Años Y Se Ve Mucho Mejor Que Muchas Cantantes Más Jóvenes Pero También Si Analizamos Lo Que Hizo Shakira Shakira Se Fue Mucho A sus Raíces Muchos De Los Bailes Que Hizo Son Una Mezcla De Bailes Tradicionales Colombianos Y Lo Respeto Mucho Porque Ella Si Se Hizo Famosa Realmente Por El Movimiento De Caderas Que Hacen Porque Y Estuvo Bien Porque Fue Subió Al Escenario Y Transmitió No Cambió Realmente Lo Que Hace O sea Ella Siguió Haciendo Lo Mismo Usando Vestuarios Que Generalmente Usa Y Jennifer López Pues Si Demostró Que Dijo Show Vamos A ver Show A mi No me Gusto Mucho Que Estuviera Bad Bunny Invitado Ni Quienes Estuvieron Ahí Creo Que Le Dieron Un Toque Muy Popular Algo Que No Es Popular El El Superbowl No es No es Así No es Para el Reggaetón Eso Si Lo Que No me Gusto Bad Bunny Si Me Gusto Mucho Lo Que Hicieron Ellos Y Creo Que No Podemos Compararlas Porque Son Totalmente Diferentes Los Estilos De Baile Totalmente Diferentes Los Estilos De Música Y Totalmente Los Estilos Que Ellos Que Ellas Han Manejado Durante Su Carrera Pero Creo Que Se Apegó Más A Lo Que Es Shakira Pero Si Fue El Ver En El Tubo A Jennifer López Realmente Impresionante Impresionó Y Fíjate Que Una De Las Cosas Interesantes Es Que Los Artistas Que Se Presentan En El Show De Medio Tiempo No Cobran Absolutamente Nada Pero Hay Una estadística Que Marca Que Las Ventas En La Semana Siguiente A Aparecer El Super Bowl Sus Ventas Suben 500% Entonces Por Ahí Y También Estaba Escuchando En La Mañana Que Hoy Se Dispararon Las Inscripciones En Las Academias Deportals De Nueva York Y Sobre Todo Una Que Es Muy Afamada Que Es Donde Estuvo Hace Muchos Años Esta Jennifer López Que Bueno Se Quedaron Ya Sin Espacio Para Para Había Habido Super Bowl Tan Latino Así Como Se Vio No Esa 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 Sigo Insistiendo Yo Si Creo Que Ni Jennifer López Ni Shakira Estan Tan Fuertes En El En El Público Anglosajón No Creo Yo Pero Estaban En Miami Y En Miami Son Cubanos Y Puerto Riqueños La Mayoría De Los Que Viven Ahí Y Fue Vi Un Show A Modo De Ellos También Hay Un Están Haciendo Con La Ciudad De México Están Tratando Amarrar Un Contrato Y Un Equipo De NFL Se Iría A Jugar A La Ciudad De México Ya Como Sede Están En Eso Entonces También Es Como Una parte De Los Tiene Muchos Mensajes Pero Creo Que Como Espectáculo Muy Muy Bueno Y Estoy Seguro Que Mucha Gente Comparte La Opinión Para Mí Es Uno De Los Mejores Que Se han Hecho En Los Últimos Dos Tres Años El Año Pasado No Estuvo Nada Bueno Entonces Para Ellas Muy Bien Y Sobre Todo Que Se armó La Polémica Siempre Cuando Empiezan A Comparar Actores Actrices Cantantes Es Interesante Ver Porque Bueno Cada Público Defiende Su Favorita Pero Creo Que Bastante Bueno Y Aparte Son Totalmente Géneros Diferentes Totalmente Diferentes Si Yo creo Que Ahí No Se Vale La Comparación Pero Si Se ven Espectacular Las Dos Y En Los Pocos Instantes Que Bailaron Y Cantaron Juntos Se va Muy Bien Y Ahora Emi La Hija De De Jennifer López Y Marc Anthony Va Para Estrella Con Una Voz Impresionante Cuando Cuando Salió Ahí Yo estoy Seguro Que Jennifer López Dijo Bueno Yo Canto Pero Mi Hija Tiene Que Cantar Jennifer López Ha subido Un par De Videos De Su Hija Cantando Acapella Y Tiene Una Voz Privilegiada Y Además Quien Le produce Todos Sus Videos Es Marc Anthony Como Productores Es Mejor Que Como Cantante Entonces Bueno Podemos Estar Seguros Que En Breve Empezaremos A ver Cosas De Ella Sola Y Además Imagínate En El Curricular Personal El Que Haya Estado Ya En Super Bowl Pues También Es Importante Pero Cambiando De Información Y Yéndonos A Lo Local Que Quiero Escuchar Precisamente Sus Comentarios Hay Eventos Que Aportan Cosas Buenas Y Hay Otros Eventos Que No Aportan Muchas Cosas Positivas Yo Primero Creo Que Como Evento Primero Deberían A ver Que Era Una Tamaliza Y No Intentar Romper Un Récord Guinness Que Ahora Me doy Cuenta Que Los Organizadores Ni Siquiera Tenían La Idea De Que Otro Estado Iba Por El Récord Guinness No Tenían Ni La Menor Idea Entonces Primero Fallaron En Estaba Buscando Tener El Récord Guinness Que Fue Villahermosa Que Lo Logró Con Un Tamal De 50 Un Poquitito Más De 50 metros Y Que Realmente Si Era Un Tamal Este Podemos Decir Que Fue La Fila De Tamales Más Larga No sé Si De Acapulco No Si De Guerrero No Si De México Del No Tengo idea Porque No Hay Un registro Como Tal Porque No Tiene Ningún Chiste Hacer Una Fila De Y Otra Es Yo No Sé Qué Tan Justificado Este Cerrar La Costera En Plenas Vacaciones Para Un Evento Para Acapulqueños Porque No Fue Un Evento Para Turismo Yo Estuve Ahí Desde Antes Que Empezara Hasta Que Terminaron De Hablar Las Autoridades Que Estuvieron Los Invitados Especiales Que Estuvieron Y Terminaron De Medir Los Tamales Y Yo Te puedo Decir Que Turismo Era Muy Poquito Había Mucho Turismo Enojado Porque Estaban Saliendo Con Maletas Caminando A Agarrar Lo Que Pudieran Agarrar Pasando Ahí Entonces Me 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 Gustaría Ver Qué Tan Justificado Está Que Cierres La Costera Que Es La Unica Avenida Que Hay La La Única Porque Ya La Cuau Témoc Es Realmente Hacer Un Un Evento Digo Que Primero Era Para Romper Un Récord Guinness Según Pero Le Metieron Bailes Le Metieron Lucha Libre Una Verbena Popular Eso Fue Una Verbena Popular Que Estaría Muy Padre En El Parque Papagayo Que Estaría Muy Padre En El Centro Acapulco Que Estaría Muy Padre En Expo Imperial Si Tú Quieres Pero No En La Costera Digo Que Eran Como Ya Había Acabado Todo Lo Que Era Y No Habrían Porque Había Gente Bailando Hay Pusieron Música Había Gente Bailando En La Costera Y No Habrían Porque Todavía Había Gente Bailando Yo Creo que No Se Justifica Eso Esperemos También A ver El Costo Beneficio Cuánto Costó Y De Que Sirvió Para Acapulco Porque Yo Estuve Checando Redes Sociales Y Eran Más Mentadas De Madre Que Buenas Cosas Y Memes Y También Los Medios Electrónicos Ayer Y Los Impresos Y Radiofónicos Hoy No Hubo Ningún Comentario Positivo Entonces También Creo Que El Echo De Estarse Inventando Eventos Y Aventarse Un Mes De Planeación No Es Bueno Igual Con El Desfile Las Catrinas Que Si Es Un Evento Bien Hecho Que Si Hubiera sido Un Evento Bien Hecho Hubiera sido Grandioso Que Ojalá El Próximo Año Este Año Lo Hagan Muy Bien Pero Ese Le Salió Mal O sea Fue Mal Organizado Igual Están Los Tamales Están Mal Organizados Yo Creo Que De Reinventarlo Es decir La Tamaliza Acapulqueña Y Buscarle Un Un Lugar En Donde No No Cierren No Cierren De Esa Manera A La Mejor Que Lo Hagan Al Emporio En Entrada Hacia La Playa Que Está Una Explanada Larga Y Ahí Le Das Cuatro Vueltas Y Lo Puedes Hacer Ahí Sin Molestar Pero Pues Así Fue El El Hecho Y Este Son De Las Cosas Que Se Pueden Comentar Y Otra La Cuestión Positiva También Ahorita En Manse En Acapulco Está Teniendo Un Resurguimiento Súper Importante Este Fin De Semana Hubo Seis Bodas De Alto Nivel O sea Bodas Realmente Que Trajeron La Que Menos Gente Tuvo Fue De 280 Personas Y Son 100% Turistas La Mayoría Son Del Estado De Puebla Y De Esas Seis Bodas Hubo Una Muy Grande De Casi 600 Invitados De La Comunidad Judía Entonces Con Una Derrama Económica Muy Buena Muy Fuerte Porque Esas Personas Llegan Y Vienen Especialmente A la Boda No Vienen A visitar Acapulco Porque Vienen A la Quebrada Porque Su Vida Nocturna Su Gastronomía No Ellos Vienen Exclusivamente A la Boda De Todos Y Hay Que Destacar Que Quienes Hacen La Decoración Quien Trae Están Los DJ Muchos Son De Acapulco Son Empresas Acapulqueñas Que Antes No Pasaba Eso Generalmente Venían De Fuera Todo Todo El Banquetero Fuera Local Todos Venían De Hola Frida Hola Auditorio Pues Ya Comentaba Hansel En Lo Deportivo Los Chiefs Ganaron El Cuarto Y Conquistó Este Superbowl Que Para Nada De Pau De 31 20 El Marcador Sobre San Francisco Pues Con Un Notable Mariscal De Campo Como Patrick Mahomes Una Fiesta En Grande De Este Superbowl Ayer Vimos Por Ejemplo Toda Es Lo Que Mueve Ya Lo Platicábamos El Día Viernes Se Mueve Económicamente El Aguacate Por La Botana Y Bueno En Caso Del Espectáculo Del Show De Mediotiempo Mucho Que Para Para La La Gran Presencia Latina Fue Lo Que Se Notó En Cuanto Al Noticias Locales Cabe Destacar Que Ya Se Ha Anunciado El Máster De Acapulco Donde El Padel Vuelve Al Lugar De Origen Esta Mañana Se Llevó A Cago Una Conferencia De Prensa Hay Que Destacar Que Este Juego Se Inventó En El Puerto Acapulco Hace Más Hace Poco Más De 50 Años Y Del 24 De Febrero Al 1 De Marzo Los Mejores Jugadores De Padel Americano Se Van A Dar Cita En Este Máster De Acapulco Que Se Va A Llevando A Cabo En La Playa Del Hotel Princess Coincidiendo Precisamente Con El Abierto Mexicano De Tenis Es Una Actividad Más Que Se A Este Evento Deportivo Del Deporte Blanco Como Se Comenta Esto Es Un Acuerdo Alcanzado Por Grupo Pegaso Que El Cuál Organiza El Abierto Mexicano De Tenis Pues También Con La Cadena De Hoteles Princess Pues Donde Se Residió Finalmente Realizar Este Torneo Que Será Pues El Segundo Del Calendario Del APT Del American Paddle Tour Se Van A Ser Presentes De Referentes Del Extra A Lo Que Se Estará Llevando A Cabo Pues En El Abierto Mexicano De Tenis Repito La Fecha Del 24 Al 1 De Marzo Sede En La Zona Diamante Alterno Con El Abierto Mexicano De Tenis Y Finalmente Vámonos Con Los Resultados De La Liga MX Jornada Número 4 El Atlético San Luis Empata Con La Chivas 2 A 2 Tijuana Morelia Pierde En Casa Ante León 2 A 1 Necaxa Le Gana 2 A Puebla Monterrey Pierde En Casa Ante Querétaro 2 A 1 Pachuca Le Gana 2 A Tigres Santos Y Pumas Empatan 1 A 1 El América Pierde En Casa De manera Sorpresiva Contra Juárez No lo sé Yo creo que no A lo mejor estaba ocupado No lo había visto 3 Goles A 1 Le Gana La Liga MX Rápidamente Como quedaron Como están Las posiciones León Es el primer lugar Con 9 Puntos Le sigue Querétaro Número 2 Con 9 Puntos Diferencia De goles Es lo que Da La cima Sobre El Otro Pumas 8 Puntos Juárez 7 Puntos Necaxa 7 Las Chivas Están Con 6 Puntos San Luis Con 6 El Atlas Con 6 Puntos Toluca En 5 Cruz Azul Está En 10 Lugar Con 4 Puntos Le sigue Que simple y sencillamente Monterrey Pese a todas las contrataciones Y a tener La nómina más cara Del fútbol mexicano No sé que le está pasando Pero simple Y sencillamente No está Levantando Ahí están las noticias Más relevantes En materia Deportiva Así es Y ahora nos vamos Con los espectáculos Y fíjate que se presentó Ese fin de semana Platanito Con un Tuvo un show Bastante Muy bueno Su comedia A mí me gusta mucho Tiene un Un sentido del humor Negro Que le ha dado Fama Y problemas Y con una entrada Bastante buena Creo que Para haber estado Hace mucho tiempo Fuera Venir y presentarse En el área De Diamante Le fue bastante bien Y te digo Tiene un público Muy determinado No Su comedia No es tan Tan común O como escuchar Al Costeño O escuchar A Adrián Uribe O Jorge Falcón Su comedia Es diferente Aparte canta Y mete mucho a la gente En todo lo que él hace Es una forma Un show muy diferente Que a muchos le gusta A otros no tanto Pero tiene un público Muy fiel Que siempre que viene Acapulco Bueno está ahí Y además Se presenta mucho En la Ciudad de México Generalmente Los fines de semana Está en la Ciudad de México Presentándose Y la mayoría De las personas Que estuvieron presentes Pues eran gente De la Ciudad de México Que aprovecharon En la Ciudad de México En la Ciudad de México En la Ciudad de México Y esperemos que se presente Más seguido Y ojalá alguna vez En la Ciudad de México Y que cobraran Sería justo lo que cobraron Porque la fila Armónica Pública De mencionar Lo que está A los mejores niveles Así es Muchas gracias Hansel Muchas gracias Eduardo Y a usted Que nos escuchó Este lunes 3 de febrero A nombre de Héctor Nájera Muchas gracias Y que pasen Un excelente inicio de semana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio